La Navidad es considerada una época muy especial para compartir con familiares y amigos en donde los hábitos saludables son sustituidos por menús y alimentos hipercalóricos y se disminuye la actividad física, lo que puede significar un riesgo para la salud, por lo que es importante tener una alimentación saludable manifesto nutricionista. Tratar de hacer un balance aumentando siempre la cantidad de frutas, de alimentos ricos en fibra, por ejemplo cereales integrales, las frutas, los vegetales, tratar de no quitarle la cascarita, por ejemplo la manzana que muchos la consumimos en esta época, asimismo disminuir los alimentos, por ejemplo con grasa saturada, tratar de preparar nuestras comidas con aceite de oliva, con grasas monópolis saturadas, consumir muchas semillas o por ejemplo, a ver, aparte verdad de las semillas que como snack podemos incluir el yogur en nuestras meriendas, tratar de mantenernos siempre picando para evitar así la, aquella ansiedad, aquella ganas de seguir comiendo más. Asimismo dijo que hay que cuidarse con la alimentación para evitar complicaciones con algunas enfermedades. Y en estas fiestas como prácticamente consumimos bastante dulce, entonces tratar como les dije al inicio de tomar mucha agua y evitar las bebidas colas, muy importantes, recordemos también que las bebidas alcohólicas que es muy usual en esta época, hacen que nosotros retengamos mucho líquido y después nos sentimos como inflamados, como con mala circulación, problemas renales, problemas del hígado, todo esto lo acarrea, verdad, cuando estamos reteniendo líquido o tenemos edema. Recordemos que siempre el sobrepeso, obesidad está relacionado con la diabetes, lo que es problemas de colesterol, triglicéridos que son la dislipidemia, problemas del hígado, problemas renales, que es muy usual en esta época, como te decía anteriormente, que se presenten problemas circulatorios por la gran cantidad de sal, los productos embutidos que nosotros consumimos, porque tal vez venimos, agarramos el maicito, está enlatado, se lo echamos a la comida y si lo vamos a hacer así, enjuaguemos lo primero, verdad. Noticias 12, Darlen Tellez.